Que nada va a pasar Si mañana no me haré Encontras mi mitad Que por este solo amor Ya no tienes sin querer Fui tu Dios Y tu centro dirá que el Señor Y tengo que asimilar Que si descubre ya no estoy Dentro del corazón Me haré pasar Por un hombre normal Que pueda estar sin ti Encontras mi mitad Que por este solo amor Ya no tienes sin querer Tu y la toma Tu y la questão Que por este solo amor Encontré Te sigo Gracias por ver el video.